¿Qué pasa con la Fiscalía del Tercer Turno? ¿De dónde son esos fintios? De la zona del Valle de Punilla, específicamente Tanti, Santa Cruz del Lago, Mayuzumac y Carlos Paz. ¿Digamos, estarían detenidos relacionados al robo de vacunos o porque sería algún frigorífico que compra vacunos que han sido robados? Hay distintos tipos de imputaciones. Por un lado, hay dos detenidos que están por la supuesta convención del hecho de abigeato agravado. Y, por otra parte, hay un detenido por el hecho de encubrimiento. ¿Fiscal, cómo se llega a esto? Luego de tareas investigativas que ha llevado a cabo la Fiscalía y de las cuales no puedo dar mayores precisiones por el momento, en virtud de que la causa se encuentra en el estado de sumario. Y, como ya lo manifesté, se encuentran pendientes otras detenciones. ¿Hubo denuncias al respecto? Dentro, digamos, de los motivos, hay denuncias de particulares efectuadas, a partir de las cuales se inicia todo el proceso de investigación previa. ¿Se han secuestrado diferentes elementos? Se han secuestrado diferentes elementos que son utilizados, digamos, para la tarea específica de empadenamiento. Como, asimismo, animales que habrían sido sustraídos y sin perjuicio de ellos, también se han secuestrado elementos que han sido utilizados para la comisión de los distintos hechos delictivos. ¿Serían muchos los damnificados? Son bastantes los damnificados. ¿Se puede hablar de una banda? Eso va a ser posteriormente tarea, digamos, de parte de la Fiscalía, si se puede llegar a determinar, pero, precisamente, son varios los que están imputados y se han ordenado las detenciones de varias personas. Tenemos pendientes, por el momento, otras detenciones. Doctora, ¿a dónde robaban, precisamente? En distintos sectores, en distintos sectores, pero principalmente en el base de munición. Doctora, si hay imputación por parte, por ejemplo, de uno de los detenidos que sería propietario de un frigorífico, ¿se puede dar a conocer quién sería ese frigorífico? Por el momento no voy a dar ningún tipo de identificación. ¿Puede haber más detenidos que sean propietarios del frigorífico? Puede haber más imputaciones. ¿Qué elementos se han secuestrado? ¿Vemos algunas armas de fuego también, buenas cuerdas? Esas armas de fuego que han sido secuestradas, han sido secuestradas en virtud del artículo 324 del Código Procesal Penal, que van a ser posteriormente, después de los informes correspondientes por parte de Policía Judicial y los informes balísticos, se pueden ordenar las ampliaciones de imputaciones de acuerdo, digamos, al calibre del arno correspondiente. ¿A dónde se encuentran detenidos y qué tipo de penas pueden llegar a afrontar? En el caso específico de las personas que están imputadas de adigeato, han sido trasladadas inmediatamente a Bower. La pena es de 4 a 10 años de prisión y con respecto al detenido de encubrimiento, actualmente se permanece detenido en la alcaldía de esta ciudad. ¿El frigorífico del detenido por encubrimiento es de Carlos Paz? Es de la ciudad de Villacar.